Gorinque de palma me abrigo y mi madre mi jibarita hermosa de ser puertorriqueño orgullosa me crio muy lejos de Gorinque yo me encuentro separado de mi patria y de mi amor tu recuerdo oh dulce puerto rico y mi madre bendita calmarán mi dolor muy lejos de Gorinque yo me encuentro separado separado de mi patria y de mi amor tu recuerdo oh dulce puerto rico mi madre bendita calmarán mi dolor no no Gracias por ver el video